Música Enfuntando de la barra las sabaneras tiernas Prometiendo con sus ojos noche de pasión eterna Era una mujer extraña, le veía cara de ropa Pensé que le dije hola para llenar de una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y le dije a mi tequila pero que sea el mejor Ella llevaba media negra de subirme al cuento a yo Cuando le dije bailamos dijo claro por el permón Y después de dos canciones en la boca me besó Música Allí en un hotel de paso las medias de grasa volar También duraron mis ansias en su cuerpo al de cristal En su plena incumulión nuestros cuerpos inundan Decimos amar nomás pero la fuerza no va a dar Música Desperté como la nueve, no se acordó, se marchó Solo oí en las medias de grasa que estaban sobre el dolor He regresado en aquel bar que nunca regresó Me dejó las medias de grasa pero mi alma se vio Música